Bueno, para iPhone, como les comentaba, se llama Quake Fit, este que ustedes ven aquí, ahí tienen el icon para que ustedes lo vean, le va a dar Open, por ejemplo, aquí, y bueno, aquí él me va a dar la información, yo le voy a enseñar cómo yo lo voy a configurar para mi área, que es Puerto Rico, vamos a ponerlo aquí, mejor, de esta manera, me está preguntando que si quiere saber mi localización en todo momento, en este caso, si yo quiero que siempre funcione, le digo que sí, ok, next, me está preguntando si quiero las notificaciones, le digo que sí, así que we are set aquí, ok, así que bueno, estas son las, todo lo que tiene que ver con los temblores recientemente, como ustedes pueden ver a esta hora, ahí aparece Puerto Rico también con un 3.9, María Antonia, no sé, puede ser un sector específico, pero bueno, vamos al área de Settings, que está aquí en esta esquina, ok, y puedo configurar mis alertas, así que bueno, voy aquí, configuro mis alertas, ok, y le digo Regional Alerts, o regiones, alertas regionales, que es lo que yo quiero, así que bueno, ahí me sale la publicidad, recuerden que este es gratis, tiene una versión Pro, pero bueno, usted puede escoger aquí el área, en este caso yo voy a escoger Puerto Rico, vamos a buscar aquí, NMN, o Panamá, Puerto Rico, ok, y como quiero, que es lo mínimo que yo quiero recibir la alerta, en este caso, dice 6.0 más, pero en realidad yo quiero saber, por ejemplo, 4.0, ok, y le doy Save, y listo, así que ya yo personalicé mi región, en este caso en iPhone, ok, como estaba hablando, y ahora vamos a ir a, vamos a buscarla acá, al final, vamos a ver, mirar aquí, Done, así que bueno, ahí estamos viendo los últimos eventos telúricos relacionados a diferentes partes del mundo, aquí estamos viendo cómo está temblando en todo el mundo, ok, pero ya básicamente usted tiene configurado en esta opción, vamos a ponerlo aquí un momento, ok, en el caso que quiera hacer un filtro, verdad, aquí me está mostrando muchas partes de todo el mundo, por ejemplo, Alaska, cosas que en realidad, pues quizá no estoy tan interesado, le voy a dar aquí esta opción del filtro, y le digo que quiero magnitud 2.0 en adelante, y de la distancia cualquiera, no, en realidad voy a poner, por ejemplo, 100 millas, ok, es bastante relativo, verdad, a donde nosotros estamos, 100 millas, y aquí yo, entonces voy a ver todos los incidentes a 100 millas a Puerto Rico, que es lo que me interesa, ok, así que estamos viendo que el de las 10 y 51 fue de 4.9, 1 de 3.9, y estamos viendo el de 5.8, que fue a las 6 y 32 de la mañana, ok, así que este es Quake, alert, alert, Quakefeet belong, Quakefeet.